La policía de Chihuahua detuvo a César Iván Portillo, primo de José Noel Portillo Gil, el chueco, presunto asesino de dos sacerdotes jesuitas y de un guía de turistas en el poblado de Cerocawi. De acuerdo con la policía estatal, la captura de César Iván Portillo se realizó en una brecha de terracería del seccional de Cuiteco en el municipio de Urique, como parte del operativo de búsqueda para capturar al chueco. Durante este dispositivo de seguridad, autoridades informaron que también fue detenida otra persona identificada como Humberto. En información nacional, un enfrentamiento registrado fuera de una finca en Los Minerales, en el municipio del Salto Jalisco, dejó 12 personas muertas, entre ellas cuatro policías y ocho civiles. Policías municipales fueron alertados de dos personas privadas de la libertad en el domicilio, sin embargo, fueron atacados a balazos al llegar, por lo que repelieron la agresión. Durante el intercambio de disparos, cuatro policías municipales fueron alcanzados por las balas y murieron en el lugar. De igual manera, ocho de los agresores fueron abatidos. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que la vacunación contra COVID-19 para menores de entre 5 y 11 años comenzará a partir del 27 de junio de este año a través de sus redes sociales. El funcionario detalló que esta fase de la Estrategia Nacional de Vacunación durará tres meses aproximadamente. Por ello, llamó a aquellas personas que se han contagiado del virus a esperar 15 días antes de recibir el biológico por la mañana. Llegó a México el primer embarque con 804 mil vacunas contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Fueron detenidas tres personas por la policía de Torreón por presunto robo y amenazas en la zona centro. La Dirección de Seguridad Pública informó sobre la detención de dos hombres y una mujer en una tienda de conveniencia ubicada en la calle Ramón Corona y Avenida Morelos. Al llegar a los agentes observaron que un hombre iba saliendo del lugar, por lo cual metros después lo atraparon, ya que había sustraído dos botellas de alcohol. A su vez, otro hombre y una mujer se encontraban dentro del establecimiento gritando y realizando disturbios dentro del lugar. El alcalde de Torreón, Román Cepeda, dio a conocer que actualmente hay 530 cámaras de videovigilancia y se encuentran analizando los mecanismos financieros que más convengan para la compra de 200 adicionales de última generación que serán adquiridas con recursos propios. Proyectan que en 30 días quede definido el mecanismo y descartó que se vaya a solicitar algún crédito para el mes de octubre o noviembre del 22. Se proyecta que quedarán instaladas las cámaras con tecnología de última generación con la intención de reforzar la seguridad de la ciudad. Un grupo de aproximadamente 800 migrantes arribó a Monclova luego de salir de una central de autobuses de Monterrey. Las autoridades esperan que la caravana conformada principalmente por menores de edad y familias completas siga su trayecto hasta llegar a Piedras Negras para acercarse y pedir asilo a Estados Unidos. Hasta el momento desconocen cuántos son los migrantes que ya se encuentran en Coahuila. Sin embargo, suman 3.500 los centroamericanos registrados por la Secretaría de Seguridad Pública, pero prevén la llegada de más durante los próximos días.